Estimados audientes Un cordial saludos a todas las personas que están mirando este video El día de hoy vamos a publicar una página web, pero educativa La vamos a realizar en PowerPoint Vamos a mirar con un complemento que se llama eSprint Vamos a utilizar el gratis por ahora Y vamos a ver cómo se potencializa esta herramienta de PowerPoint Y de paso también la vamos a publicar en la web Para que ya nos quede lista para compartir Ya sea por WhatsApp, redes sociales o donde ustedes mejor les parezca Entonces sin más preámbulos vamos a iniciar Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar al navegador Vamos a Google Y escribimos eSprint Free Cuando ya nos empiece a buscar la información Aquí nos aparece por ejemplo el primer enlace que dice 100% Y está en la página oficial de eSprint para evitar lo de los virus y esas cosas Ya aquí que me descargó esta herramienta gratuita de auditoría de eLearning Listo, bueno aquí te van a mostrar todas las opciones, también después las pagas Pero digamos que vamos a concentrarnos ahora en la página Entonces le decimos descargar Me va a pedir un correo electrónico Colocan aquí su correo electrónico Listo, y le decimos descarga gratuita Apenas descargue, pues pesa ciento y pico megas Guardar 136 Esperamos que descargue y procedemos a instalarla Simplemente doble clic, instalar, siguiente, siguiente Y listo Vamos a mirar acá, a mostrar en carpeta Y aquí tenemos el archivo Completamente seguro Página oficial, no hay ningún inconveniente que estemos trayendo virus Entonces, una buena ventaja Aquí, miren, bienvenido a eSprint 9 Este es el gratis, ya él va por la 10 Y no tiene todas las características Pero bueno, para comenzar está muy bien Aquí, bueno, como ya yo lo tengo instalado Simplemente, siguiente, siguiente, siguiente Cuando Ustedes Terminen de instalarlo Deberán cerrar PowerPoint Y volverlo a abrir, si lo tenían abierto Para que se Se actualice con la aplicación Que te coloca, bueno En este caso PowerPoint, aquí me aparece eSprint Lo normal es que él tenga En la barra de herramientas Inicio, insertar, dibujar Diseño Transiciones, animaciones Grabar, todas estas cositas Y ahora Que ustedes instalaron eso Aparece eSprint 9 Listo, entonces ¿En qué consiste esto? Bueno, ustedes Pues lo primero que tienen que hacer es Elaborar una diapositiva Yo aquí Ya tengo una Previamente Elaborada Para no hacer largo el video Aquí estoy hablando Sobre el teorema de Pitágoras Y por aquí adelante Hablaré sobre el teorema de Tales Simplemente Entonces Ya tengo estas dos opciones Pero digamos que Si yo le doy aquí Por ejemplo Ver A la diapositiva Ella me va cargando acá El teorema de Pitágoras Y listo Tal cual como yo la tengo ya Prediseñada Si yo quiero que Aparezca un efecto O no Ya eso es Decision Acá yo puedo ir manipulándola Voy siguiente a siguiente Y listo Bueno, yo la tengo acá ¿Ve? Digamos que acá Donde termina el teorema de Pitágoras Voy a adicionar un video O al inicio O al final Ya eso depende De la pedagogía didáctica Que maneje Cada una de las personas Que estén elaborando su material Para este caso educativo Entonces digamos Que vamos a entrar acá Y Voy a publicar un video De De YouTube Entonces normalmente Cuando nosotros vamos a insertar un video Nos vamos aquí Insertar Video Y acá empezamos Video en línea Y estas cositas Acá Él me facilita un poco más la vida Yo puedo venir acá Bueno Vamos a agregar una Una pestaña Una página nueva Perdón Una página nueva Y aquí Me voy a ir Spring Y voy a agregar aquí YouTube Entonces él acá me va a cargar Yo puedo A ver ya Como tengo aquí previamente El Teorema de Tales Y teorema de Epitágoras Entonces Digamos que este es el video Que me voy a llevar para allá Vengo Lo copio Vengo acá Pego el enlace Le digo Que me lo muestre Ya lo está cargando Y le decimos Ok De esta manera Miren que es bastante sencillo Publicar un video De YouTube Dentro de una diapositiva En PowerPoint Miren lo chévere que aparece acá ¿Sí? Perfecto ¿Qué vamos a colocar ahora otra? Bueno Entonces Vamos a decir Que esta silla No es tan sencilla Hacerla Sin la aplicación Por ejemplo Yo puedo venir aquí a GeoGebra Y buscar por aquí Teorema de Epitágoras Teorema de Epitágoras Y vamos a decir Que bueno Cualquiera de estas Me llamó la atención Entonces Digamos que esta Bueno Aquí hay diferentes opciones Yo me podría llevar Este enlace Que está aquí Y me va a aparecer allá Entonces Vengo acá A A PowerPoint Y aquí tengo la nueva Y Dice aquí Objeto Web Web Object Lo mismo Pego aquí La dirección Y aquí me aparece Entonces aquí Me está diciendo Full Pantalla Exacto Nos la dejamos aquí En Full Pantalla Y le decimos Ok Y ahí empieza A incrustar Lo que ya Ustedes hemos visto Lo que es Embeber La página Ahí está Vamos a hacer Vamos a hacer Una sola preguntita Del Teorema de Epitágoras Y también vamos a mirar Entonces Cómo agregar Acá este tipo De preguntas Insertar un quiz Ahora me va a abrir Una Nueva ventana Esa nueva ventana Aquí Me está diciendo Que Voy a crear Entonces aquí Yo tengo Un quiz Pues este Un Survey Igual Como Una encuesta Lo mismo Pues si no sé Me vengo aquí A los videotutoriales O bueno Vamos a crear Aquí un quiz Esto es muy sencillo Viene lo que ya Hemos trabajado Con Excel Learning Entonces Fácil Esperemos que cargue Listo Entonces aquí tenemos Y yo puedo decir Bueno agregar Una pregunta Aquí las tengo Agregar una pregunta Entonces le doy click Aquí Y me da las opciones Que están en esta parte Del libre Este que está aquí Y es Selección múltiple Con única respuesta Selección múltiple Con múltiples respuestas Y una respuesta corta Todos estos Cuando ya ustedes Adquieran la La suite Paga Pues ya se le habilitan más En otro video Les estaré mostrando Toda la suite Que la tengo instalada En otro PC Entonces vamos a colocar Aquí la primera Y listo Entonces yo acá Perfectamente Puedo decir Por ejemplo El triángulo Que tiene Sus catetos Con las siguientes Medidas Coma El área es Dos puntos Entonces Cateto uno Por ejemplo Igual A tres Y cateto dos Igual A cuatro Por ejemplo Entonces ¿Cuál sería El área? Entonces por ejemplo Yo puedo decir Aquí que el área Es cinco El área Es seis El área Es siete Podría agregar Otra adicional Simplemente Con tocar Podría decir Que es Ocho Ya está En cualquier momento Por ejemplo En matemáticas Cuando tenemos Ese poco De ecuaciones Que no me quedan fácil Hacerlas acá Pues yo Simplemente Las hago En Word Las guardo Como imagen Y de pronto Si pudiese acá Entonces le agrego Una imagen Y ya la tengo lista Si me explico Entonces yo podría venir Y colocar una imagen Cualquiera Vamos a colocar Este cincuenta y tres Ya Listo Entonces vamos a decir Que ese cincuenta y tres También es otra respuesta Que la Previamente La organicé Lo mismo Pasa aquí Con la pregunta Si la pregunta No quiero que sea plana Yo puedo colocar Un video Puedo colocar Un audio O podría también Colocar Una imagen Entonces No crean Que se limita Simplemente Al texto Si ustedes Tienen algo Que Que ya planearon La pregunta Hacen su buena imagen Ya esto Le va quedando Super chévere Entonces Aquí El feedback Que es la respuesta Si le sale correcto Entonces Por ejemplo Muy bien Y si le sale mal Entonces Debes repasar Por ejemplo Acá en estos tres punticos Yo podría grabar El audio Y listo Que me quede más fácil De pronto Explicar En que se En que se Equivocaba Listo Cuando ya yo tengo Esto aquí Muy bien Ya tengo mi primera Pregunta Podríamos agregar Otra pregunta Por ejemplo Ahora Vamos a colocar Esta De Selección Múltiple Con múltiples Respuestas Ah bueno Aquí la anterior No marqué La respuesta Correcta Que es esta Aquí la respuesta Correcta Es 6 Vale Entonces Tenía que Seleccionarla Para que Entonces el programa Entienda Cuál es La respuesta Vamos aquí Con esta Lo mismo Aquí voy a colocar Por ejemplo El área Y El perímetro El área Y el perímetro Cuánto Me va a dar Entonces Sería Por ejemplo El área Y el perímetro Del triángulo Que tiene Como cateto Las siguientes Medidas Medidas Entonces Sería Por ejemplo 6 Cateto 1 Igual a 6 Y Cateto 2 Igual A 8 Ahora Listo Es la opción 1 Por ejemplo Se me ocurre a mí Por ejemplo 12 Y 24 Entendiendo Claro está Que esto está en orden ¿No? En su respectivo orden Son Entonces 24 y 6 Son Entonces 24 y 6 Listo 24 y 6 Otro Por ejemplo El área El área El área Debe ser Como estos son Los catetos Sería 24 Es 24 24 24 Y El perímetro Sería 6 14 24 24 Oye que vaina ¿no? Los dos dan 24 Chévere 12 12 12 Y coloquémosle por aquí No sé 36 36 Bueno a diferencia de que Yo aquí puedo chequear varias Y él me va a tomar la respuesta Y me la va a promediar Entonces vamos a dejar la que es Una solita Entonces sería 24 24 Una buena característica Aquí lo mismo Podría venir y Darle El feedback Que la respuesta Pues que ellos contesten Y listo Bueno Cuando ya yo tengo esto acá Y He terminado el quiz Me vengo acá donde está El que dice Save Vamos a decir Guardar Listo ya Se guardó Y ahora Vamos a Ver como van quedando Estas preguntas Aquí me va diciendo Según el dispositivo Como se van a ver Las preguntas Y según como esté Es organizado Pero bueno Súper chévere Por eso Listo Me gustó Se ve bien Listo Ahora Vamos a colocarlas Allá en el En el libro Entonces aquí me dice Salvar Y retornar Al curso Esperemos un segundo Aquí me la va a cargar Miren Aquí me la cargó Entonces miren Que esta diapositiva Pues cuando viene Por acá Y usted le da Para presentar Ya en la presentación Inclusive Aquí te está tomando La imagen Mientras que carga Aquí Vamos a la siguiente Aquí ya me aparece El quiz Aquí continuaría Y perfecto Entonces Ya aquí hemos ingresado Tanto un quiz Como un objeto Como un video No me voy a extender Aquí a lo mismo A repetirlo Ahora simplemente Vamos a ver Cómo lo publicamos Vamos a ver Cómo lo publicamos Entonces cuando Ya yo He agregado Todas las veces Que haya sido necesario Hacer preguntas Agregar videos Agregar Páginas Porque no solamente Puedo agregar Una página De GeoGebra Por ejemplo Vamos a hacer Aquí un ejemplo corto Y vamos a escribir Por acá Teorema de Tales Y buscamos Una página cualquiera Que me Que me hable Del teorema de Tales Y la llevo Y la coloco Directamente allá Por ejemplo Vámonos con esta Por decir algo No importa Simplemente Estamos haciendo El ejemplo Digamos que esta página Sobre el teorema De Tales Es una página Que ya yo encontré Busqué Y está súper Pues lo único Que hago es copiar Esta dirección Copio la dirección Vengo entonces Aquí Agregamos una Control M Sirve para agregar Las Páginas nuevas Acá en PowerPoint Decimos WebObject Lo pegamos También puedo colocar Un código O un archivo Directamente Desde acá Este es chévere Para colocar Los PDF Ok Tenemos aquí Que cargue Listo Ok Vamos a ver Que pasa Con un PDF Mientras que aquí carga Vamos a ir buscando Un archivo PDF Aquí me está cargando Así Porque lo toma Como estático Cuando ya yo lo publique En la web Él lo va a hacer Como el eFrame Entonces No No debo prestar atención Porque él ahí Me está mostrando Como una página Listo Vamos a buscar aquí Un PDF Busquemos por aquí Un PDF Descargas PDF Entonces Bueno Cualquiera Listo Aquí ya está Ok Entonces Insisto Aquí no vamos a ver Todavía las ventajas Ya las vamos a ver Listo Entonces Ya ahora Habiendo ya Culminado Inclusive Con este PDF Aquí Me voy aquí A esta parte Donde dice Publicar Donde está aquí Este mundito Y le digo Publicar Y me van a abrir Aquí las opciones Que me está dando La parte Gratis Entonces Aquí me dice Ejemplo Pitágoras Me lo va a guardar En el escritorio Este es el folder Me lo va a guardar En el escritorio Y Yo aquí Le voy a decir Publicar No me está dando Más opciones Decimos Publicar Esperamos unos momentos A que Termine el proceso Cuando lo veamos En el Que está Pago Se van a dar cuenta Todas las opciones Que nos da Para publicar Voy a guardar Este mismo archivo Y le voy a mostrar Como queda En el pago Bueno Aquí voy a abrir La carpeta Para ver Que es lo que Me creó Entonces Si ustedes observan Me creó Una carpetica Y un index Que es la página Esta página Va a llamar Todos los archivos Que están aquí dentro Si Todo lo que está Aquí dentro Ya Entonces Vamos a ver Ahora si Este debe ser El apoyo El pdf Entonces Vamos a abrir Aquí la página Aquí ya Si me debe cargar Toda la información Bueno Como estamos trabajando Es gratis Me aparece aquí El eSpring Cuando usted Trabaje en el pago No le aparece Esto Esta barrita También se puede Controlar Y quitar Desde allá Pero aquí Me sirve también Para manejar Toda la diapositiva Sin necesidad De De venir acá Aquí yo Configuro unos botones Que me permiten Manipular Y tengo bloqueada La diapositiva Para que no se pase Accidentalmente Eso es mi configuración Si Si usted no la tiene Y le da click Y le va a pasar O te voy a venir Por acá Y le dices Siguiente Vamos a mirar aquí Ahora Los complementos De eSpring Que le agregamos Aquí está el video Este video Es el de YouTube Si le damos click Miren que ya me carga Y me funciona Tranquilito Como si estuviéramos En YouTube Puedo venir acá Y irme a YouTube Vamos a continuar Aquí me está cargando El de GeoGebra Si se acuerdan Ahorita Ya en GeoGebra Estaba estático Como si fuera una imagen Porque lo toma Como una captura De pantalla Aquí ya Está funcionando Tranquilito Con todas las propiedades Que tiene GeoGebra Si quiero Lo puedo detener Lo puedo manipular Si Y listo Todo dentro De la misma presentación Le damos aquí A siguiente Miren Aquí tenemos La La evaluación Vamos a preguntarle Como me fue Añar Con esta no era Vamos a darle Entonces aquí Debo repasar Continuemos Vamos a Estinar en esta Tampoco Me equivoqué Me la movió Si se dieron cuenta Era 24 Y 24 Ver los resultados Pues me fue muy bien Vamos aquí Y nada La correcta Era la pregunta 6 Que es la respuesta 6 Y aquí 24 Como lo habíamos hecho Perfecto Vamos a cerrar La evaluación La evaluación Y vamos a continuar Con la diapositiva Si se dan cuenta Aquí continuamos Con la diapositiva Ahora que lleguemos Aquí al final Vamos a ver Que la página Esa que salía Toda extraña Aquí va a cargar De una manera distinta Porque lo va a tomar Como un frame Bueno La página No la deja cargar No deja cargar La página Pues ya son cuestiones De la página Que busqué Pero aquí debería salir Normalmente Cuando El dueño Autoriza Este tipo De enlaces Y frente Miren el PDF Lo chévere Que sale Entonces ya Ustedes simplemente Lo tienen ahí Lo publican Y ya Perfecto Entonces Como tuve Un inconveniente Llamémoslo así Con la página Esta Vamos a A tomar La página De ellos Vamos a cambiarlo Aquí Vamos a cambiarlo Aquí En esta Precisamente En esta Vamos a borrar Esto Vamos a ir Spring Para no quedarnos Con esto Vamos a insertar Vamos a insertar La página De ellos Para visualizarla Listo Ok Ella la va a cargar La voy a exportar De nuevo Y de una vez La vamos a publicar En la web Para terminar Con este ejercicio Listo Aquí está Entonces Vamos a guardarla Con todos los cambios Que ya le hemos hecho Y para después Llevarla al próximo computador Donde está instalado Completo Publicamos Publicamos Vamos a colocarlo aquí Uno Para que no me reemplace La anterior Y le decimos Publicar Mientras que ella va publicando ¿Qué debemos hacer? Bueno Debemos llegar A abrir ahora La página Esta Que está aquí Voy a decirles Esto es DRV www.twt.twtw Entramos a esta página Mi recomendación Mi recomendación Como aquí hay que dar unos permisos Yo les recomiendo Que ustedes creen Un correo Electrónico Preferiblemente de Gmail También de Hotmail Sirve Creen un correo electrónico De Gmail Donde ustedes no tengan Ninguna información Que sea vulnerable ¿Por qué? Porque yo le voy a dar permiso a un tercero que entre mis archivos que tengo ahí. O sea, yo le voy a decir que sí, porque tengo que autorizarlo para que él pueda entrar y publicarlo. Entonces, recomendaciones. Si usted tiene su correo personal con información muy importante o no lo utilice, utilice un correo alternativo. Créese, uno nuevo para esto. Entonces, cuando ya yo tengo mi correo, en el caso mío, entonces voy a llegar acá donde dice alojar en DRAI. Cuando ya yo le doy aquí al drv.tw, me carga esta y le voy a decir alojar en Google Drive, que es donde yo quiero alojarla. Aquí, pues me va a decir en qué correo quiero que utilice. Voy a utilizar otro porque no voy a utilizar los míos. Ya yo tengo un correo creado para eso. Por ejemplo, podemos utilizar este. Siguiente. Siguiente. Y entonces ahí, yo le he tenido que dar todos los permisos a él. Entonces, permitir. Y él ya va a ingresar acá y me va a buscar toda la información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, mientras que él carga ahí, ahorita actualizamos nuevamente. Voy a abrir ese correo. Es este. Voy a publicar la carpeta en el drive. En el drive. Abro aquí el drive. Voy a venir aquí en la carpeta que me acabo de crear este señor. Vamos a abrirla. Yo voy a cambiar este nombre de index porque index hay mucho. Entonces, vamos a colocar aquí un Tales Pitágoras. Para poder identificar, porque es que él me va a mostrar todas las páginas que estén ahí creadas. Todas. Entonces, mejor colocarle un nombre que no sea tan común o que se repita muchas veces. Porque entonces puedo cometer error a la hora de compartir el enlace de la página. Perfecto. Entonces, como ya yo tengo esto aquí. Bueno, vamos a colocar por aquí Tales. Tales Pitágoras. Bueno, vamos a publicarlo en el drive. Aquí está el drive. Yo puedo crear una, por ejemplo, creo que por aquí tengo algo. Libro Excel Learning. Yo tengo una carpeta donde tengo ello. Pues podría guardarlas ahí. O crear una carpeta que diga publicaciones web. Lo que ustedes quieran. Igual. Por ejemplo, yo ahora la voy a subir acá. Tales Pitágoras. Ahí. Él empieza ya a subir la carpeta. Pues esperemos a que cargue todos los archivos. Y procedemos a mirar cómo compartir este enlace y que nos quede funcionando de una vez en línea y gratis. Listo. Ya está terminando de cargar. Bueno, algo bien importante es que esa carpeta yo le tengo que dar clic derecho y tengo que decirle compartir y que sea pública en la web. Porque si no, no va a poder, no va a poder mostrármela. Mostrármela, ¿vale? Entonces, esto es primordial hacerlo también. Hecho. Listo. Cuando ya yo hago eso, me voy a la página que hablamos ahorita. Aquí está. Aquí está este. Entonces, vamos a actualizar esto de nuevo. A ver si ya la carga. Esperemos un segundo. Aquí está, miren. Tales, Pitágoras. Aquí está. Al final. Entonces, yo perfectamente puedo copiar o abrirlo en una nueva pestaña. Y miren que ya está cargando en línea. Aquí ya está en internet. Yo puedo copiar este enlace. Mirenlo. Puedo abrirlo en una ventaña de incógnito. Y miren cómo carga súper chévere, súper fácil, no solamente para educación. Si ustedes tienen algún emprendimiento o algo y quieran hacer una página bien bacana y compartirla por código query, pues simplemente ese enlace, en lugar de mostrarlo, le crea un código query y lo comparte para que la gente ingrese de manera súper sencilla. Y miren que todo queda funcionando bien, súper chévere. Listo. Entonces, esto era lo que les quería traer. Vamos a mirar cómo nos quedó el último enlace que no comprobamos porque el video ya está aquí. Y miren, aquí espera, ya cargó de YouTube. Sí, pues. Normalito. Si le damos siguiente, me va a cargar ahora el de GeoGebra. También. Tenemos que cargue aquí, le damos. Y miren. Y ahí está funcionando en línea. Vamos aquí al siguiente. Este es el quiz. Acuérdense del quiz. Submit. Muy bien. Continuamos. Este, mirenlo, los modifica, en orden. Ver los resultados. Listo. Revisar el quiz. Aquí me da la otra. No, revisar el quiz. Siguiente. Y cerrar. Next. Aquí me continúa. El documento, si me lo está cargando. Debería haber subido la anterior. Bueno. Eso es todo. Espero lo apliquen. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Vamos. Gracias.